Hola chicos y chicas de youtube estamos aquí y es de noche Es domingo pero creo que lo voy a subir el miércoles, yo creo cuando lo termine Y chicos espero que el video les guste y aquí está el video del vlog que hay en Perca Acuático en Chumulco Los dejo con el video, chao Hola chicos y chicas de youtube, bueno pues ya hice intro verdad, pero no importa Estamos en un parque acuático de Chumulco, que se llama Muchos de ustedes los conocen, muchos no, pero pues me da igual Hola Pero yo me aleje porque soy muy Jejejeje Yo vengo de aquí a... muy bien Y me divierto mucho Bueno chicos quería hacer un pequeño vlog aquí en el parque acuático Pero lo que no se me dio fue que no pude grabar allá en la alberca Tal vez no me voy pero me queda un riquito así que voy a intentar grabar lo que pueda Pero si estoy acá en Chumulco y como no quería dejar subir mi canal No quería dejar pasar esta oportunidad Y todo lo que hay aquí, vamos a ver algo más Oh my gosh Ya regresó todo Ahorita voy a decirle a mi mamá A mis familiares que me graben en un tobogán Vamos para allá En este momento nos dirigimos a la piscina Ya prendieron otra vez los toboganes pero no vamos a ir allá, vamos a ir a la alberca Caminando Ay, puedo caminar Madre mía Willy Ay, 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 ay Si ven está todo empedrado Y la verdad Ay Y está trabajoso caminar por aquí Ahí está nuestro toboganes Ay, ahí voy, ahí voy, ahí voy Hablando Tengo que llegar Vamos Ay Está haciendo aire Ay, no puedo grabar como No tengo una GoPro Así que no puedo grabar dentro del agua Ay, ahí voy Voy a ayudarle a mi hermano también a grabar Él no tiene canal en Youtube pero sube todo Facebook Así que No importa Estamos ya muy cerca del agua Como verán ahí hay un alberca gente ahí metida Estamos en un parque acuático público Estamos en Chumurige Ay Ay, 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 córrele, 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 córrele Bueno, primero voy a grabar a mi hermano y luego me va a grabar a mí Bueno, vamos Hola 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 En el agua Ay, no me veo Estoy aquí en el agua Y ahorita voy a ver si me pueden grabar Aventándome Era de mi hermano Chicos, espero que el video les haya gustado Los haya entretenido Ya saben que si les gustó deben darle a click Pican, bueno, suscríben Si quieren suscribirse, hagan click aquí Y si quieren ver otro video, hagan click aquí Bueno chicos, espero que les haya gustado Y nos veremos viendo hasta la próxima Chao